Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué lugares podemos visitar en el departamento? Precisamente la Secretaria de Emprendimiento y Turismo, Lina Patricia Mejía Rojas, nos informa cómo se va a realizar esta actividad y en qué consiste. Bueno, pues para nosotros es muy grato contarles que contamos con un acuerdo comercial con el Centro Comercial Gran Plaza. Ahí vamos a tener este fin de semana, viernes y sábado, el punto de información turística de la ciudad de Florencia. Lo que queremos es llegar a todos nuestros ciudadanos y a todos los que visiten el Centro Comercial, poderles contar un poco de los atractivos turísticos que tenemos en la ciudad y por qué no del Caquetá y contar un poco de lo que fuimos a mostrar en Anato. Vamos a tener la plataforma que se llevó con todos los procesos y todos los operadores que tenemos en el Caquetá y en Florencia específicamente vamos a contar con el apoyo de estos operadores, también de algunas agencias que se han vinculado a esta gran actividad y pues están todos cordialmente invitados para que nos visiten y puedan conocer y poder visitar cada uno de estos sitios importantes de atracción y de esparcimiento y de nuestra naturaleza para que puedan compartir en familia y puedan visitar y conocer todos estos sitios maravillosos que tenemos. Como turistas yo puedo conocer los sitios pero también acceder de una vez al paquete turístico para ir. Claro que sí, la idea que nos acompañen nuestras agencias es vincularlos de una vez con cada una de las empresas que pueden ofertar estos sitios y de una vez obviamente la Secretaría simplemente hace el medio con los operadores o con las agencias para que el cliente o el turista que quiera de una vez apartar su paquete turístico o la visita que tiene programada de una vez lo haga en el centro comercial. Bueno, pues entonces a partir de las 10 de la mañana del próximo viernes y también del sábado usted podrá acceder a esta vitrina turística en el centro comercial Gran Plaza en Florencia. Es la información que tenemos con la cámara de Leonardo Díaz, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Remate de la Mayor 1, locos de remate. Ven y aprovecha los precios de locura en productos para la familia, hogar o negocio. Contamos con el servicio de Siste Crédito. Con tu documento de identidad, en 10 minutos aprobamos tu crédito. Aquí encontrarás detalles para toda ocasión, accesorios para tu celular, productos de piñatería, artículos para el hogar de la mejor calidad, gran variedad en plásticos, todo tipo de parlantes, artículos para niños, ropa y calzado para todas las edades. Ven y visítanos, estamos ubicados frente al Parque de los Transportadores. Remate de la Mayor 1, locos de remate.